¡Hola! Bienvenidos un día más al canal. Gracias por estar aquí de nuevo. Si nunca habías venido y acabas de llegar, quédate y suscríbete. Y a todos los demás nuevos y antiguos, recordaros que estamos de sorteo hasta la semana que viene. Así que si no habéis participado, todavía podéis. Yo sé que la semana pasada os dije que os traería esta semana un vídeo probando productos de maquillaje que son algunos los que están en sorteo. Pero he encontrado chollazos a lo largo de estos días y si os lo enseño más tarde, no los vais a encontrar. Así que he tenido que adelantar este vídeo y hoy os traigo las últimas rebajas. ¡Es el fin! ¡El remate final! Y ahora sí, es cierto remate final de verdad. ¡Vamos! Pues vamos que me lo pruebo todo y os voy a volver loca. Empiezo con Stradivarius porque entre todas las prendas que me he comprado allí, están las dos más caras de todo el haul. Una de ellas son estas botas, son emburdeos de caña media y son así como una imitación alante de antelina. Un tacón cómodo, un color combinable. Tenían un precio de 39,99 y se han quedado en 12,99. Unas botas por 13 euros, pues están muy bien. Pero para que os hagáis una idea de que si eso es lo más caro de todo el haul, lo que viene es jugosito. Lo siguiente más caro y a partir de aquí ya nada tendrá ni ese precio ni más alto, es esto. Es un mono negro, es de corte midi, así como, así culot. Yo esto no tengo muy claro si me lo voy a quedar porque no veo que me siente muy bien. Pero quería enseñaroslo porque quizás alguna de vosotras os encanta y tiene un precio bastante bueno. Costaba 25,99 y se ha quedado en 7,99. Tiene una tela súper agradable con muchísima caída y peso y yo creo que estupendo, la verdad. Ahora, continúo con esta faldita. Imagino que lo recordáis del haul de segunda rebajas. Es exactamente igual que la que os enseñé allí. Esa era en color caramelo y esta en rosa. Y ahora ha vuelto a bajar y en esta ocasión se ha quedado en 5,99. Os enseño este jersey que me ha encantado. Tiene unos colores súper bonitos, tiene una lana agradable. Aparte creo que es un jersey que todavía se le puede dar mucho uso porque es un punto muy abierto, muy caladito y no da excesivo calor. Tenía un precio de 25,99 y se ha quedado en 5,99 y me ha encantado. Así que se ha venido para casa. Encontré este top o este crop top como se llame porque a mí ya me tienen locas con los nombres. Esto es una camiseta corta y punto. Y me pareció bastante mono para conjuntar, no sé si recordáis, con el pantalón que os enseñé en el haul de las segundas rebajas de Zara. Este tenía un precio de 15,99 y se ha quedado en 3,99. ¡Fantástico! También me traje esta camiseta que es más bien básica. Es de algodón normal y no tiene ningún detalle más que este que tiene aquí un nudito. Bueno, esta no tengo ni idea de qué precio tiene porque es que no sé cuánto costaba antes, no pone nada, pero me ha costado 3,99. Y me parece estupenda para este tiempo que entra porque es finita, con la manga casi larga del todo. Y bueno, pues nada, camiseta mona. Bueno, hemos acabado con Stradivarius, pasamos a Pool y de allí os enseño esta falda vaquera que me parece súper mona con sus botoncitos y todo. Esta falda tenía un precio de 19,99 y se ha quedado en 3,99. ¿Qué hacía? ¿No me la traía? ¡Imposible! La compañía de esta camiseta, que como veis es una camiseta sencilla, básica. Tiene el cruce delante que la hace un poquito especial y tenía un precio de 9,99 y se ha quedado en 1,99. Es que de verdad, increíble. Y finalizamos el haul con Bershka, que no es una tienda en la que yo suela comprar mucho, pero es que ha sido entrar y de verdad volverme loca. Jamás había visto precios así, jamás. Así que empiezo porque es que no vais a dar crédito. Esta falda, por ejemplo, no sé, realmente esta falda me había gustado hace tiempo. A principio de temporada me llamó la atención, pero cuando vi el precio no me interesó absolutamente para nada. 25,99, no pensaba gastarme en esta falda. Y se ha quedado en 3,99. ¿Os lo podéis creer? Esta falda 3,99. Me encantan estos días, disfruto como una niña. Sigo con este mono, es de pantalón, me parece precioso con todos sus botones delante. Tiene una tela estupenda, me encantaría que pudierais tocarla porque tiene una tela increíble. Es, lógicamente, una imitación alante, pero de verdad está muy conseguida. Tiene peso y un tacto genial. Tenía un precio de 22,99 y se ha quedado en 3,99. De verdad que es que yo estas rebajas no me las esperaba, ¿no? Este vestidito, que para el tiempo que entra es estupendo. Tiene una tela flojita, agradable, un escote cruzado bajito, que te puedes poner perfectamente un sujetador lencero de bajo o nada. Las manguitas son una monada, el toque de los lunares me encanta y, por supuesto, vuelvo a lo mismo. Tenía un precio de 25,99 y se ha quedado también en 3,99. También me traje este, es un vestido camisero sencillo. Igualmente me parece que la tela es estupenda para el tiempo que entra. Por delante es exactamente como una camisa. Y por detrás, pues ya os digo, tiene toda esta parte fruncidita, como si fuera una falda. Es entero abotonado hasta abajo. Tenía un precio de 22,99 y también lo tienen a 3,99. Esta blusita me encantó, sois conocedoras de mi fanatismo por los lunares. Me ha gustado mucho el detalle del puño con esos tres botoncitos que le dan un toque delicadito a la camisa. Toda la parte de atrás es abotonada y tenía un precio de 15,99. Lo habían rebajado a 9,99, pero no, estaba también a 3,99. Sigo con otra blusita, en esta ocasión en estampado de leopardo. Como veis he cruzado adelante y la manga anchita abajo, que la hace un poco más original. Es sueltecita y de una tela muy fluida. Tenía un precio de 17,99, la habían rebajado a 9,99 y está actualmente en 3,99. Bicheando la sección de chicos también encontré un par de cositas. Una de ellas es este jersey, rojo con el cuello subido y me da exactamente igual que sea de chico. Tenía un precio de 25,99 y me ha vuelto a costar 3,99. Es el vídeo del 3,99. Yo no he dicho 3,99 más veces en mi vida. No sé si se me aparecerá algo o alguien. Y aproveché y me encontré este también en este color mostaza tan bonito. Este jersey más que de lana es de hilo, o sea que le voy a poder dar un poquito más de uso. Tiene el escote a la caja, redondo normal y unos 8. Y me ha parecido pues un básico, que aunque sea de chico, pues me lo pongo yo porque me da la gana. Este tiene exactamente el mismo precio que el rojo. Costaba 25,99 y está a 3,99. Me traje también esta bufanda, que no podéis decirme que no tiene unos colores preciosos. Me parece que le dan un toque a la cara genial, que la ilumina. Tenía un precio de 12,99, la rebajaron a 5,99. Y gente, me la he traído por 1,99. También me traje esta gorrita. No soy muy de gorras, pero esta me pareció monísima. Tenía un precio de 9,99 y me la he traído por 1,99. Encontré esta riñonera, que como veis tiene dos tejidos. Tiene este que es como una antelina y el otro como un charol. Ya sabéis porque os he dicho en alguna que otra ocasión que me estoy haciendo bastante adicta a las riñoneras porque son comodísimas. Por detrás es como un cinturón. Y estas sobre todo me gustan para ponérmelas así. Pongo aquí delante porque me resuelve, porque estoy comodísima con todas las cosas a mano y con la tranquilidad de que nadie me vaya a toquetear el bolso. Y esta en concreto pues me la tenían que traer sí o sí. Porque tenía un precio de 17 euros, la rebajaron a 5,99 y yo me la he traído por 1,99. Para rematar la faena ya del todo me traje este top lencero en estampado de leopardo con el encajito en el pecho. Tiene una tela súper fluida y el tirantito muy muy finito, además muy suave. Es una prenda que además es muy versátil porque te la puedes poner con muchas cosas. Y ya esto es que no os vais a creer cuánto me ha costado. No os lo vais a creer. Esto tenía un precio de 12,99 y me lo he traído por 99 céntimos. Dios mío, ni un euro. El chollazo de mi vida. Me traje también esta camiseta, una camiseta negra básica. Como veis tiene el escote un poquito amplio y yo diría que te la puedes poner tanto así como del revés con la parte amplia para atrás. Tenía un precio de 9,99 y también me la he traído a 0,99. Y por último, que ya no me queda nada más y porque no sé por qué, porque allí había más cosas incluso. Me traje esta camiseta. Esta sí que es sencilla y básica, no tiene absolutamente nada, pero tiene una tela súper agradable con peso y con caída. Esta estira bastante y el precio de esta era 7,99 y también estaba a 0,99. Así que no me queda otra que deciros que ¡Corred! ¡Insensatas! ¡Hasta otra! ¡Adiós! ¡Muah! 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 ¡Muah!